Con la expectativa que tenemos todos los radicales respecto del 23 de octubre, muy agradecido y muy contento de estar aquí recorriendo con Ramón Mestre, hijo, quien nos ha dado una gran satisfacción hace 15 días, ¿no? Hace 15 días. Es una información que tenemos nosotros y sin perjuicio de que todavía existe un porcentaje importante de indecisos, de personas que no han decidido su voto, estamos disminuyendo, reduciendo de manera importante la distancia con el oficialismo, aunque no como para decir que la segunda vuelta es fácil de forzar, pero todavía, pero segundos y claramente distanciado del pelotón que viene tercero. Y me parece que esto no es casualidad, ni siquiera tiene que ver con los méritos personales de los candidatos, tiene que ver con la unión cívica radical. La sociedad reclama, me parece, por si llega a ganar el Frente para la Victoria y en función de las características que tiene este partido, poco respetuoso por las instituciones, reclama diputados y senadores que le pongan límite si quieren avanzar sobre las instituciones, más de lo que lo han hecho hasta ahora. El hecho de que llame a votar por los diputados y a lo mejor el eventual corte de boleta, ¿da por perdida usted la elección suya? ¿Quién dijo? Yo no dije esa tontería. Esa tontería salió en una agencia oficial y me di cuenta que iba a salir, porque un periodista en San Juan, después de que hablamos de la necesidad de que el Parlamento cuente con legisladores, senadores y diputados radicales, me vino a preguntar, tergiversando todo lo que había dicho, nosotros vamos a trabajar para forzar la segunda vuelta, lo he dicho un millón de veces, yo sé que es difícil, no es fácil. Y si no se diera ese resultado, porque la mayoría de los ciudadanos no quieren una segunda vuelta y acompañan al gobierno, bueno, creo que vamos a seguir siendo la principal fuerza de la oposición.